Bueno, estamos acá reunidos con Naida Saavedra y Jennifer Turndyke para conversar sobre Antifaces, que es el nuevo libro de cuentos de Jennifer que acaba de salir publicado hace muy poco por el sello Suburbano Ediciones. Antifaces es un libro, yo lo calificaría, bueno, mi nombre es Pedro Medina León, perdónenme por no presentarme, a quien no me conozca, Antifaces es un libro de cuentos, yo lo primero que, cómo lo definiría yo con una palabra, para mí es un libro perturbador, o sea, para mí es un libro perturbador de principio a fin, son ocho textos que juegan mucho con la identidad, con la sexualidad, juegan muchísimo también, y juegan, creo que es, soy un poco noble al decirlo, juegan, porque de verdad golpean duro esos temas que estoy diciendo, las relaciones paterno-materna, y es un libro que a mí, en lo personal, me costó, me costó digerirlo, lo he leído dos veces, porque hace un tiempo lo publicamos una versión más reducida en ebook, y a mí me cuesta, no es un libro, yo generalmente los libros de cuentos, procuro leer libros de cuentos delgados, y los leo en un día, pero este libro no lo he podido leer en un día, y es un libro delgado, es un libro que, leo un cuento, lo dejo descansando, hago otra cosa, después leo otro cuento, porque es un libro que personalmente, a mí al menos, me, repito, me parece un libro perturbador, y es un libro que, que me incomoda mucho, por lo tanto, me parece un libro extraordinario. Entonces, antes de, de conversar algunos temas con Jennifer, como el proceso creativo, y otras cosas más que vamos, que tenemos ahí, me encantaría, Naida, que nos comentaras brevemente tu, tu lectura, así como lo acabo de comentar yo, o tus impresiones sobre el libro de Jennifer. Sí, bueno, y muchas gracias por la invitación, cuando Pedro me llamó para, para ver si podía estar aquí en la presentación del libro de Jennifer, inmediatamente dije que sí, Sí, soy Naida Saavedra, escritora e investigadora, y además lectora en Pedernida. Ya había leído parte de la obra de Jennifer, y efectivamente, por ejemplo, su novela, Ella, es bastante perturbadora, como lo acaba de decir Pedro, ¿no? Pero fantástica, ¿no? Entonces, yo inmediatamente acepté, y estaba así comiéndome las uñas, esperando mi, mi ejemplar, para ver si me iba a causar algún tipo de sensaciones, como las que me causó la novela, y otros cuentos que he leído de Jennifer, ¿no? Es una, es un compendio de, de cuentos que, que aunque tocan temas diferentes, ¿no? Los personajes quizás tienen realidades distintas, se pueden relacionar con diferentes tipos de público, pero de una forma visceral, me parece, ¿no? Que, que, no sé, te, te, o sea, puedes sentir en la carne lo que están viviendo, lo que están viviendo los personajes, o sentir un asco, o una repulsión total, pero no puedes dejar de leerlo al mismo tiempo, y eso me parece extraordinario, que Jennifer pueda, pueda lograrlo. Así que estoy contentísima de estar aquí. Sí, no, definitivamente. Yo, te digo, yo he leído, Esa muerte existe, he leído ella, y he leído, bueno, Antifazes, ¿no? Y creo que son tus tres libros, ¿verdad, Jennifer? Bueno, tengo un libro más, pero que salió hace muchos, muchos años, Cromosoma Z, ¿no? Mi primer libro, de hecho. Ah, bueno, ese no, mira, yo lo tengo. De cuentos. De cuentos también. Y de verdad, estos, este, tres libros son, son muy, son, me incomodan, son muy incomodos, son muy perturbadores. Y, nada, brevemente, coméntanos sobre el proceso creativo, los cuentos no es algo que uno se siente y diga, ok, voy a escribir un libro de cuentos, no, esto es algo que uno va remando mucho tiempo, ¿verdad? Con los cuentos. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, ante todo, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén viendo esta presentación. Yo soy Jennifer Thorndike, la autora de Antifazes, y antes, antes que nada, agradecer a Pedro por, por esta segunda edición del libro, y por confiar nuevamente en el libro, y a Naida por, por estar aquí y acompañarme, y, bueno, además, para quienes no saben, Naida es la creadora del New Latino Boom, que ya, que ya, este, hablaremos quizá un poquito de eso, ¿no? Y muchas gracias por los comentarios también. Y, bueno, no sé, el proceso creativo es algo, como tú dices, Pedro, este, en cuanto a un libro de cuentos es difícil de definir, ¿no? Porque, mira, yo sinceramente me veo más como una novelista que como una cuentista. Porque los cuentos no es algo que, no son algo que yo, o sea, que me salgan como muy naturalmente. Muchos de los cuentos que están incluidos, o casi todos los cuentos que están incluidos en este libro, los he escrito porque alguien me los ha pedido. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, no ha sido como un proceso, digamos, muy orgánico, si lo quieres decir así, a diferencia de las novelas, ¿no? Que en las novelas sí lo es, ¿no? O sea, en la novela tienes una idea y de ahí la vas barajando, y vas pensando, pensando, y empiezas a escribirla, y la terminas, y ya está, ¿no? Entonces, para mí creo que, en todo caso, si habría que buscarle un hilo conductor a este proceso creativo, es lo mismo que ustedes están diciendo, o sea, los temas que hay en común entre los cuentos, ¿no? Y que también son lo mismo en mi novela, y es algo que el otro día estaba un poco también reflexionando sobre eso, porque, sobre los procesos creativos, y quién es uno como escritor, ¿no? Que para mí es algo que yo nunca lo había pensado, nunca lo había pensado. Y para mí es ver ahora, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué los temas recurrentes en mi literatura son estos, no? La perturbación, la intensidad, todos los personajes encerrados, bueno, la mayoría, todos los personajes queriendo cambiar de vida, queriendo ser otras personas. Ese fue el hilo conductor que en un momento encontramos cuando hicimos la primera edición de Antifazes, y por eso el nombre, ¿no? Era como las personas que se quieren poner este antifaz en la cara y ser otro, porque no les gusta su vida, porque quieren escapar, porque quieren ser otra persona, porque quieren jugar con eso también, ¿no? Y creo que va por ahí, ¿no? Mis personajes siempre quieren, no sé, irse, escaparse, ser otros, cambiar de vida. Por eso el antifaz. ¿Perdón? Por eso llevan un antifaz. Claro, y entonces ahí también le podemos sumar a las dos protagonistas de mi novela, y entonces es todo como que al final son temas de los cuales uno no es muy consciente, creo, cuando está escribiendo. No sé si les pasa a ustedes así. Sí, pero es interesante lo que estás diciendo, fíjate, porque ya estás hablando de un universo creativo. ¿Me explico? Porque tú nos estás diciendo que tú has escrito estos textos generalmente porque te los han pedido o algo así, o sea, no es que te brote natural la escritura, ¿no? Los cuentos, más que nada, en realidad. No, claro, los cuentos, los textos. Cuando dije los textos me refiero a los cuentos. Sí, sí, sí. Entonces, pero ahí está el punto, ¿no? Porque los cuentos, estos textos, dialogan mucho entre sí. Dialogan mucho entre sí. Y no, como bien acabas de mencionar, fue algo que escribiste acá porque te lo pidieron para una antología o para una colaboración aquí y allá, pero a la vez pasan los años, me imagino, reúnes el material y te das cuenta que tienes un volumen de textos que dialoga entre sí, y que de repente cuando uno escribe cuentos, uno no se siente a escribir, pienso yo, o al menos a mí nunca me ha pasado, voy a escribir un libro de cuentos y me siento y escribo 10 cuentos en 6 meses. No. Pero generalmente uno va escribiendo cuentos, uno tiene en la cabeza un libro de cuentos, probablemente, y más o menos tiene un volumen pensado y de repente va escribiendo en esa dirección, pero tú no. Y sin embargo, tus cuentos van en una misma dirección. Eso me pareció interesantísimo. Y te pregunto una cosa, ¿algo se quedó afuera? ¿Tenías algún otro más? O sea, ¿tenías más textos que tú dijiste no, este texto es, por ejemplo, de una familia feliz? No encaja acá, definitivamente. Yo creo que no tengo porque ninguno de mis cuentos son felices. Entonces, luego, ¿sabes, Pedro? Luego de que le agregamos los tres últimos cuentos que le metimos al libro nuevo, me di cuenta que había uno que me había olvidado completamente que lo tenía. Y dije, bueno, este se quedó fuera, pero no era porque era feliz, sino en realidad por un descuido mío, un olvido mío, cuando te mandé los textos adicionales que había escrito en los últimos años, ¿no? Pero no, o sea, si hablamos un poquito de cromosoma hace un rato, y de cromosoma, en realidad, rescaté solamente un cuento que está reescrito para esta edición de Antifaces. O sea, los cuentos de cromosoma Z, si quieres decirlo así, yo publiqué cromosoma cuando tenía 23 años, fue mi primer libro, súper joven además, y claro, cuando uno piensa en ese primer libro y en esos cuentos que podría decir que se quedaron afuera, si quieres decirlo así, esos cuentos eran un poco diferentes, creo. O sea, no sé, eran, no había, había, yo creo que estaba como el germen de lo que iba a ser después, pero yo creo que más, como decirlo así, si quieres hablar de un estilo, eso fue más, se definió mucho más con ella, creo. Y luego ya, todo lo que ha venido después de ella, responde a ese estilo, que no era tan parecido, pero creo que estaba ahí en el primer libro que escribí. Ok. Mira, y ahora que mencionaste los cuentos que agregamos a este nuevo volumen, estos tres últimos cuentos, y mencionas cromosomas que no he tenido la suerte de leerlo, ojalá que pronto lo pueda hacer, te pregunto, te menciono lo siguiente, ¿no? Porque si bien los textos dialogan entre sí claramente, yo noto un cambio en tu literatura, y creo que te lo mencioné la vez pasada, un cambio, y hace un tiempo cuando publicamos Antifaces, en una entrevista que hicimos para Suburbano, yo te pregunté, ¿cómo influye en ti el ser una escritora, haber emigrado, ser una escritora inmigrante, y bueno, me acuerdo que hablamos en algún momento del lenguaje y cosas así, pero no, ahora, los cuentos que tú me has mandado son de una inmigrante, de los tres cuentos, dos que tú me has mandado son de una inmigrante, entonces, una es de la vida académica, bueno, la otra no es de una inmigrante, pero está Estados Unidos presente, ¿no? En el de Nueva York, y una es de la vida académica, entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, publicamos Antifaces de cinco años, ahora lo vamos a publicar esto, ¿cómo ha cambiado tu visión o tu perspectiva literaria como escritora, a raíz de esta vida inmigrante que tienes? Y acá me parece que Naida también tiene mucho que aportar después, porque ella es la experta en el tema. Es verdad, es una pregunta muy buena, porque yo no lo he pensado tanto, pero, porque, digamos, estilísticamente, y en los temas que me siguen interesando, creo que son los mismos, pero aumentados, si quieres decirlo así, el doctorado, para mí, fue un momento de descubrimiento, de muchas cosas, y de muchas cosas que influyeron, han influido muchísimo en lo que he escrito después, como investigación, como temas, como teorías, como exploración de un montón de cosas, lo mejor que me dio el doctorado a mí, bueno, aparte del trabajo, por supuesto, es la investigación, el hecho de ser una investigadora obsesiva, pero, en cuanto a la migración, y tienes razón, hay dos cuentos que hablan de eso, es porque, bueno, yo siempre he creído, que todo lo que, o sea, nosotros somos como escritores, todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? O sea, y lo que vino de antes también, ¿no? Cómo fuimos criados, dónde fuimos criados, qué fue lo que nos pasó, con quiénes nos encontramos, a quiénes conocimos, todo lo que determinó nuestra vida, quién fue nuestra familia, quién fue nuestros amigos, y es lo, quién fue, con quién me casé, ¿no? Todo esto va siendo, va formando quién eres, ¿no? Y este, la migración es parte de mí también, ¿no? Y hay un cuento que es como muy preciso, la experiencia académica, como hay un cuento que es muy preciso, sobre mi experiencia, al mudarme a otro lugar completamente diferente, entonces creo que eso iba a estar en algún momento en mis cuentos, o no sé si en mis novelas, eso es algo más, tendría que pensarlo más, porque no he pensado en escribir nunca, hasta ahora una novela sobre la migración, pero, pero, no sé, cuando escribí esos dos cuentos, era como que quería transmitir exactamente esa experiencia, tan diferente, de, en el primer lugar, de hacer un doctorado, y de las cosas que a uno le parecen importantes, que después cuando releces el libro, dices, guau, qué, qué, o sea, como qué cosas que no tenían tanta importancia, les daba tanta importancia, ¿no? Y después, o sea, el siguiente cuento, que es el que escribí ya con la experiencia de, de venir a un lugar diferente, un lugar pequeño, que no es una ciudad, me hizo darme cuenta, de, 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 de las, de las cosas que tienen real importancia, fuera de la vida académica, que no sé si es que hay mucha gente, yo, yo supongo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, porque estar en el doctorado es como una especie de verdad, de una burbuja, y, y, y a veces es como que esa burbuja no te deja ver más allá de eso, y que es, que es muy, es muy productiva, así lo es, ¿no? Porque se aprende mucho, se lee mucho, se produce mucho, pero cuando sales de nuevo al mundo real, el cambio es muy grande también, entonces creo que esos dos cuentos relatan un poco esa experiencia, que ha sido mi experiencia como migrante. Claro, tiene una condición implícita, ¿no? De inmigrante, de inmigrante, o sea, no son, no son textos que hablan en sí de la inmigración, ¿no? Pero tiene la condición implícita de alguien que, de un inmigrante, entonces, cuando yo lo leí, dije, ok, ya, o sea, ya, acá está la Jennifer inmigrante, en estos textos que, 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 nuevos que vamos a agregar, ¿no? Sí, no, definitivamente, Naida, cuéntame, cuéntame, no, no, perdón, sí, sí. No, que ya vengo yo a, a, a seguir con la conversación justo en este, en este aspecto, ¿no? Los cuentos que, sí, bueno, los cuentos que mencionas, eh, me llegaron a mí directamente, ¿no? Yo también, eh, hice un doctorado, y, y soy profesora, o sea, que por ahí esos dos cuentos me, me llegan, ¿no? Pero la forma en que me llegan es lo, es lo, lo importante, o sea, es, y volvemos a lo de las emociones viscerales, y a, a, a manifestar algo que puede ser quizás simple, como la competencia entre estudiantes de doctorado, pero cómo se vuelve algo físico, ¿no? Que afecta toda la, la, el, el vivir de la persona, ¿no? Entonces, en, pues en base a eso yo te quería preguntar, bueno, quería que conversamos, que conversáramos un poco sobre la, tu producción literaria, estando aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, y hablar entonces del New Latino Boom, que para los que nos están escuchando, es el movimiento literario en español, en Estados Unidos, de este siglo, que hay una, una proliferación de editoriales, eh, y publicaciones, de un grupo bastante grande ya, de, de escritores inmigrantes, así como nosotros tres, por ejemplo, que publicamos en español aquí. Entonces, ¿cómo te sientes tú, como, como escritora, ya, que, que traía ya una experiencia, ¿verdad? ya incluso un libro publicado, muy joven, pero ya tenías una experiencia, eh, ¿cómo te sientes tú escribiendo aquí, en el, en el país? ¿Y cómo te sientes como mujer, dentro de las letras en español, en Estados Unidos? Eh, es, es una, esto es una reflexión, que yo creo que, que la respuesta va a ir cambiando, y se va modificando, en cuanto, uno sigue creciendo como escritor, ¿no? Lo cual me parece increíble, porque, porque, porque antes, o sea, nunca me había dado cuenta, de cómo uno va, va, mutando, y cambiando en este proceso, y va aprendiendo, y va conociéndose más a sí mismo, que creo que eso es como lo, eso es lo, lo, lo que más me ha sorprendido ahora, cuando me pongo a pensar en estas cosas, ¿no? Y, bueno, y mi experiencia escribiendo acá, yo escribí, en realidad, ella la escribí cuando estaba en Lima, solamente se publicó cuando ya me había mudado, y esa muerte sí la escribí durante el doctorado, y tengo otra novela que espero usar el próximo año, que también la he escrito acá, lo cual es muy curioso también, porque, bueno, esa muerte existe, no tiene como ningún, digamos, referente, de dónde se sitúa la novela, y, pero la nueva que ha escrito, es una novela muy peruana, y eso es como muy curioso, porque yo estoy acá, entonces, pero claro, para mí, la, digamos, el enlace que tiene, que tiene con lo de acá, es, es que esa última novela, es, es muy cercana a mi experiencia con el doctorado, pero no como estudiante de doctorado, pero no como estudiante de doctorado, sino los temas que escribí en mi tesis, entonces, claro, porque mi influencia, o mi gran, mi gran, este, digamos, lo que yo he vivido más ha sido el doctorado, después la enseñanza, así como, como lo que estabas diciendo, que tenemos en común, hacer un doctorado, luego ir a ser profesora, y esto, y eso también está reflejado en esos cuentos, entonces, yo me pongo a pensar, cómo, cómo, cómo tratar de pensar, en esto de, de ser una escritora acá, migrante, que está escribiendo en, en español, en Estados Unidos, no sé, por qué el idioma para mí sigue siendo, y siempre lo he dicho, el español es el idioma de la libertad, para mí, o sea, es mi idioma, con el que yo crecí, con el que obviamente yo, yo, este, he hablado toda mi vida, el que más conozco, también, entonces, para mí la creación siempre va a estar asociada a eso, yo empecé a escribir, obviamente, en español, ¿no? Entonces, hay escritoras acá, que, que estaba conversando con, con otras escritoras del, del, del New Latino Boom, también, que sí sienten como que sus procesos creativos, sí se pueden relacionar con el inglés, pero en mi caso, yo no puedo, ¿no? Porque para mí el inglés es como, el lenguaje rígido, el lenguaje de la academia, el lenguaje, el lenguaje que no tiene, no tiene creatividad, ¿no? O sea, para mí, ¿por qué no? O sea, yo lo conocí este idioma como parte del trabajo, como parte de la experiencia del doctorado, como parte de la enseñanza, entonces, no lo, no lo ubico con eso. Y mi experiencia como mujer, es, no, no lo sé muy bien, porque si es una pregunta, que creo que siempre nos hemos hecho las escritoras mujeres, y para mí, siempre lo más importante ha sido tratar de pensar cómo llegar a todos los lectores, y que quizá a las escritoras mujeres se nos hace un poco más difícil, o se nos hacía más difícil antes, yo creo que la cosa ha mejorado mucho, o sea, yo publiqué en el 2007, y era muy diferente a lo que es ahora, había, había prensa, pero no tanto, había escritoras, pero por lo menos en Perú, ahora hay muchísimas más, había más, ahora hay mucha más difusión, todo eso ha sido un camino largo, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2020, que es cuando yo, todo mi ciclo como escritora, digamos, publicada, y para mí siempre ha sido un reto pensar, bueno, cómo hacer para llegar a todos los lectores, y no lo sé hasta ahora, es una pregunta que no sé cómo contestarla, pero creo que hay mucha más apertura, en el 2007 se escuchaba, yo no la leo porque es mujer, y sí se escuchaba eso, o sea, lo digo así, porque en verdad sí se escuchaban esas cosas, ahora ya no, lo cual creo que es un paso positivo. No, claro. Sí. Bueno, habla. No, no, sigue, sigue, nada más que decía, quería, déjame interrumpirte un segundo, me parece, me parece súper, de verdad, o sea, les quería preguntar, o sea, de verdad, ustedes han, han sentido, esa marginación, en algún momento, por ser escritoras, pero bueno, ya, ya me lo dijo, ya lo acaba de decir Jennifer, no sé, yo de verdad no pensé que fuera tan, tan cabrón, con todo esto, ¿no? O sea, me parece que hay un poco de, yo, yo pienso, yo pienso a riesgo de que después me vayan a escupir, cuando la gente escuche esto, que ahora hay un poco de, de, el mercado editorial que quiere aprovechar un poco la figura de la mujer para, para, para publicar autoras y vender libros y eso, o sea, para mí hay, hay mucho de eso en este momento, ¿no? Pero ahora, pues, yo les iba a soltar esa pregunta después, pero ya, Jennifer, me la, me la respondió por, por adelantado, eh, algo ibas a comentar, Nadia. Sí, bueno, sí, el, el mundo literario latinoamericano, y también en Estados Unidos siempre ha sido muy masculino, ¿no? O sea, desde el siglo XX, ¿verdad? Bueno, no, no, no sé si puedo hablar a nivel mundial, pero en Latinoamérica siempre ha sido muy masculino, entonces, por ejemplo, hay menos presencia de mujeres en antologías, ¿no? en la atención que le dan los medios, menos entrevistas, etcétera. Pero lo que dice Jennifer, es, yo también creo que es así, y justo le iba, le iba a comentar, ¿cómo, cómo ves tú, Jennifer? Porque yo creo que hay un, que se está dando un diálogo, yo lo quiero llamar como un diálogo continental, ¿no? Un diálogo entre la literatura que se está haciendo aquí en español, y la que se sigue haciendo, por supuesto, en español, en Latinoamérica. Y justo con el tema de la mujer y la atención de los medios, ¿no? Hay un grupo de escritoras que ahorita están dando mucho de qué hablar, incluso por ahí he visto algunos artículos periódicos y tal, que les dicen como un nuevo boom femenino en Latinoamérica, como María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, Nona Fernández, ¿no? Y te quería preguntar, porque yo veo que hay un, que se establece un diálogo entre tu literatura y lo que se está produciendo en Latinoamérica. Incluso ahí le han dicho como el nuevo gótico latinoamericano, ¿no? Esta literatura dark, oscura, perturbadora, como la llama Pedro, ¿no? Y justo hace unos días estuviste con Mónica Ojeda, que me gustó mucho en la Feria del Libro Ricardo Palma, ¿no? Entonces, ¿ves ahí una conexión? ¿Hay algo allí? Yo creo que sí hay conexiones, y creo que otra, o sea, un poco para responder a lo que decía Pedro, yo creo también que mucho de estas clasificaciones o grupos, si quieres decirlo así, también vienen de un esfuerzo de las mujeres por hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tenemos del New Latino Boom, o sea, de escritoras que hablan de otras escritoras, de escritoras que recomiendan otras escritoras, de editoriales que apuestan por libros de escritoras, y en Perú, yo creo que las editoriales independientes, que es lo que más conozco yo, digamos, el mundo de Perú, el mundo italiano de Perú, hicieron mucho buen trabajo en ese sentido, de publicar tantas autoras que, desde la época que empezaron en el 2005 hasta ahora, ¿no? Y luego, bueno, entraron las editoriales más grandes, y en fin, ¿no? O sea, ya había un mundo de escritoras mucho más abundante que el de antes. Entonces, creo que eso es algo positivo, ¿no? Y creo que mucho se debe al esfuerzo de muchas escritoras que hemos estado peleándola todo este tiempo también. Y en cuanto a lo que decías de las conexiones, yo creo que sí las hay, porque hay muchos temas en común que creo que, no sé si las mujeres ya no son las escritoras, sino que las mujeres se han puesto ahí, y se están discutiendo mucho más que antes, creo. Entonces, no sé, para mí, cuando yo empezaba, cuando yo escribí a ella, por ejemplo, era importantísimo tratar de hablar también del mundo entre las mujeres, y las relaciones entre mujeres, que casi no se habla, y ahora sí se habla más. O sea, estamos hablando de eso en el 2012, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado en muy poco tiempo también. Entonces, creo que eso son, como muchas de las conexiones, o sea, hablar de las relaciones familiares, de las relaciones madre-hija, de las relaciones entre hermanos, de las relaciones entre amigas, que es lo que, por ejemplo, el último libro de Mónica Ojeda, que justo estabas mencionando, ¿no? Los temas sobre la violencia de género, los temas de, que tiene, bueno, Mariana Enríquez tiene eso en sus cuentos, como tiene el terror. Yo no trabajo mucho con terror, este, pero están como esas conexiones, que como lo que se estaba hablando el otro día, era de relacionar el terror con la realidad, y el miedo, y las obsesiones, y las angustias, y creo que la cosa va por ahí, porque hay muchos temas que todas tenemos en común, y creo que los estamos pensando todo el tiempo. Me parece que quizá esa es la gran conexión que hay entre las escritoras, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta, Jennifer, tengo un relojito además acá, que nos está diciendo que nos queda poco tiempo ya, así que te quiero hacer una pregunta, y si quieres después, Naida, alguna otra, y ya con eso nos terminaríamos por despedir. Sobre lo que acabas de mencionar, tú no haces literatura, tú no trabajas mucho con el terror y demás, pero de pronto, más o menos cuando se habla de esto, este panel que tuviste creo con Mónica, y la nota que se le ha pasado en Babelia, en el país, es mucho como que eso, la literatura gótica, del terror oscuro, o sea, ¿a ti te molesta, te disgusta, que te taggeen, te etiqueten dentro de un estilo específico, o no tienes ningún inconveniente con eso, digamos? No, la verdad, en realidad, o sea, las etiquetas, era algo que, por ejemplo, antes sí me molestaba mucho, porque me acuerdo que cuando publiqué, sobre todo, Cromosoma, era como, un libro que estaba como muy, muy, muy taggeado, en la literatura, lésbica, y a mí me gustaba llamarla más homoerótica, porque de hecho, ninguno de los personajes decía nunca su identidad sexual, entonces, este, me gustaba más esto, así, dejarlo más abierto, ahora creo que, de realidad, no es que me preocupe mucho, yo creo que, que, esta idea del terror, cuando, cuando se lee un poco lo que, lo que tratan de, cuando tratan de agrupar a las escritoras, que mencionan ahí, es como esta idea, así, de la perturbación, y de la, de, de, de lo, Ancani, podría ser así, como, como este, este término, que, que, que es difícil traducirlo al español, este, del extrañamiento, vendría a ser, ¿no? Como una cosa así, el extrañamiento, la idea de, de, de la intensidad, de, de los relatos, de lo, sí, de esas atmósferas oscuras, hay escritoras que sí, sí, trabajan mucho más con el terror, Samantha Schoelling es otra también, yo creo que, por ejemplo, Mónica no trabaja tanto con eso, yo me siento bastante, el otro día que estuvimos en esa, en esa mesa, su literatura se parece, se parece un poco a la mía, en ese sentido, de la perturbación, de la intensidad, del, del oscuro, de los, de los lugares oscuros del ser humano, si quieres ponerlo así, ¿no? y creo que va por ahí, más esa idea de, 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 de logótico, que lo tratan de agrupar, en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Nayda? Sí, bueno, para, para terminar, justo iba a preguntarte, no sé si hay un, un minutito, que hables de, de, la inclusión de los temas de género, dentro de tus cuentos, eh, y, y cómo se siente el público, ya que has publicado antes, algunos de estos, ¿no? Si, cómo ha sido la recepción, del público, con estos temas, y hablando de los diferentes tipos de lectores. Yo creo que, o sea, la recepción del, del público, bueno, no sé si a los temas, pero como en general, eh, hay de todo, no hay gente que le gusta más, hay gente que, que me escribe diciendo que le ha encantado, una cosa que, que me, que me llamaba mucho la atención cuando, cuando he publicado algunas, sobre todo las novelas, es como me han dicho, no sé, esta historia, yo la he vivido, sobre todo con ella, ¿no? Que es algo que, que jamás pensé, de, de que hubiese posible, bueno, no sé si a ese grado, pero una madre así, ¿no? Este, tan, sí. Pero bueno, yo siempre digo que ella, es una intensificación, de una relación como muy mala, ¿no? Pero bueno, había gente que sí decía eso, eh, y yo creo que, a mí, eh, una de las cosas que, que, que creo con la que me relaciono, es, de lo que ustedes han mencionado, es la idea de la incomodidad, y entiendo a veces que, que puede ser incómodo, y, eh, porque, porque, porque lo que yo escribo, tiene, es muy intenso, y tiene cosas que a veces son difíciles de leer, en ese sentido, pero, esa era un poco la intención, en el sentido de, de, de poner ahí, lo que realmente los personajes dicen, perdón, piensan, y que a veces es bien difícil admitirlo, y creo que eso lo estábamos hablando el otro día, en esa mesa también, o sea, esta idea de que todo el mundo tiene un lado oscuro, y no, no por hacerlo en, en realidad del estereotipo, de que bueno, todo el mundo es malo y bueno, no en ese sentido, sino de que, de que hay cosas que a veces a uno se le pasan por la cabeza, y no quiere decir que las va a hacer ni nada, pero se le pasan por la cabeza, y eso es difícil de confesar, si quieres decirlo así, ¿no? Entonces, claro. Estos personajes lo dicen, y se lo dicen al lector, y, y, y esa era la intención siempre, de mostrarle al lector, este lado, que, que, que puede, que cualquier persona puede tener, y que, y que no lo va a decir, porque es muy difícil, ¿no? Creo que lo has logrado, ¿no? Y cuando se lo dice, se lo dicen los personajes a los lectores, aquí como una cachetada, oh, wow, si eso me pasó, o lo pensé, así que no, estoy encantada con, con el libro. Bueno, no, muchísimas gracias, este, Naida, Jennifer, muchísimas gracias, siento que, nos queda, nos queda pendiente, mucho por conversar, pero bueno, creo que, que la seguiremos otro día, y a todas las personas que nos van a escuchar, o que nos van a ver, hemos conversado sobre Antifaces, el nuevo libro de Jennifer, libro de cuentos, que lo pueden encontrar en Amazon, en formato tradicional, y también para descarga, ahí, en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias, y, muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.